Just a target acquired K, bata chá, bata Ha, 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 ha G, tío, problema Progredido Ah, ah, eso es lo que se está Ah, 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 bad Eh, no, 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 ah, ah Fuera, ah, fiz, ah Yo creo que están en una peli Creen que la vida es como Scooby Vente la calle, esto manjere Es que veo, te doy con mi feeling Plan, yo siga de acá Avesta les zonas la chica pitan, yo soy capitana, pichu andi cap, 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 yo soy capitana Bien, yo pebiro dan fucking manada, me denuncie morda mani, ti nade, te bongo telaya, slipa na picada, jamina mi quanta que bojo modada Ege en niga fose kassudilada, pitada malada dan fucking manada, beki miada, wei abisada, chop di fonada, giam disimada Chabal, me ven aquí Ven aquí Fuera, enséame tu phone Enseame esto Me han mandado mi boca Fuera, enséame esto Fue la sala, que move Enfreso en la calle, jubo tu zan Escucha botules, tu linda su chan Estoy con 44, me dice que chap no quiere bulla Solo quiere bucán, es que tú levita Haz en su cuata, haz, tú le atas, haz, tú le quieras Haz en el ghetto, haz, le apaga el flow en su culo En Instagram, ese tema lo raita Pero Festofe, su cara lo haita Si le cola, ese tema lo grita, esconde su cola como una perrita En los vídeos son demonios, aguanta Y Festofe, son helados de fresa Te lo gaita, limpieza, cabeza Y que te lo que su cara le chisa Si tú no sabes que es real, jip Buscando bala, niga, fue jip, jip Quiero saber que esos dios han de mí Me trafica, no aburrabo, jip Mi ciego ha de wanda, huele avisada Con la de venada, niga, defonada De fiba, tosada, mi uafo, manada Vende gaita, huele, huele, una bufada Que si mi feeling, que feeling, que bollos Que si mi rambo, que coño Que si mi bro, que carajo Que si dime, donde te encuentro Que su tal y tal si ya tienen beef Último en las redes, somos beef De tu nos España, es que si jip Bríngalo a la cuata, que chopes tu beef Este sabe que su guía las amando Después de la fiesta, le dice que como la tipa Me cola, me dice, te llamo, te llamo La esquina, ya donde quedamos Sabes que tu baby chupa mi dick Pero hay una fiba porque hay una péti Que a batte de péti Porque hay una titi Que a batte de coclas Yo te pego physique Eh, 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 bangback Eh, 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 bangback Eh, 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 bangback Eh, 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 bangback Eh, 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 eh